Que ya va a Jordan wey Grange Ok Wey ahora me Los pomelos de ellos se las van a querer llevar a la izquierda eh Se las van a querer llevar a la izquierda luego luego Ahí está chompa ahí está chompa 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 neutralízalo wey No 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 tranquila 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 ya la puse Oh No mames la plantorcha la plantorcha la plantorcha la está quitando No puedo matarla No la puedo matar hermanito Vamos amigo el que habías dicho tú que podía ya se metes en No ya se fue Ya se fue Arriba 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 Corre chompa La tienen la tienen la tienen Vamos izquierda vamos izquierda Ah, la corna va a caer Toclotylin ¡Mato! 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 ¡No, no, no! ¡Valvisante! 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 ¡Yo levanto! ¡Yo levanto! ¡Mate la! ¡Mate la! Ya la van a poner we Maten el de hierro Estoy se activando Estoy se activando Estoy listo listo Arriba esta la que pases blare vamos derecha a derecha levantan levantan y las equitando al guisante tiling ok ya ya vamos arriba vamos arriba vamos a olvidar nos falta uno si no digan nos sigue faltando un jugador locos si no falta uno entro va abriendo no se que pedo no lo se no lo se uuuuuy pongan bots pongan bots no agarren ya 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 vaya vaya vamos de izquierda posiciones de miña mataron creo que ya van para arriba estoy guardando la salga yo están las tres puntitas suspen parece que puede aportar la salga es que no hay va a bastante va a bu moving va a bu 왜 olly ve a bu estaki abajo ali a la be agarraron la Ya voy 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 tía voy tía voy tía Ay me plagiaron Voy 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 agua Para acá moro Quítame para la derecha Voy 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 tía limpiame Límpame limpiame Voy 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 No mame ya me ha quitado Agarro el girasol Crepo Ya casi saco langostino Ya casi saco langostino Maten Maten Dele 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 Alguien desactive Ay no Todavía se puede todavía se puede Todavía se puede No Hay que ir arriba hay que ir arriba hay que ir arriba Vamos arriba Ah orcito a la carnivora No no tenemos No No hay médica Un levantón aquí arriba Ah quiten los congeladores que están allá arriba wey Quiten el congeladores de la base de ellos regulariosito Está arriba está arriba está arriba está arriba está arriba Regulariosito quita los congeladores de la base de ellos Voy 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 Ay Aquí la tenemos aquí la tenemos aquí la tenemos aquí la tenemos la tenemos la tenemos la tenemos la tenemos Mátel No Van derecha Van derecha Va a ser como odiasta Vamos a hacer comida, fiesta Tengo langostino, si pueden, déjenmelo arriba, cualquier parte de arriba Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Vamos a la izquierda Venga, 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 venga ¿Por qué no hay nadie ahí? Aquí hay un buenito No, 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 venga, venga Vamos Oh El pomelo El pomelo El pomelo No, mami Pero marcha no Venga, venga, venga Venga, venga Gabriel No, 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 no Qué fácil, por favor No sé, güey No Vengan a ganar arriba, güey Hay que invitar a alguien más, ¿no? Hay que ser A ver La Gabo ya está conectada, güey Ya la invité Buen levantón Me ganan arriba Me ganan arriba Buen levantón, buen levantón Ay, levanta, 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 vale Uy Ganen Oh no Está ahí Brains, brains, brains levantó levantó levanté 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 a la izquierda van para abajo van por abajo van por abajo van por abajo van por abajo la derecha no 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 ay no 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 ¡Ay no! Véganse la, traigásela, venga, agárrala, 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 venga Voy contigo, voy a levantar Para abajo Sal, 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 sal Ahí levanté, pero me mataron Ahí está de frente, chicos ¡Huera! La Gabo no se une, güey, ya la invité Gabo, métete, hija de tu perra madre Vienen de nuevo en medio, chicos, vengan acá, vengan acá Viene, 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 viene Nos quitaron los escuditos Váiganla para arriba, chicos, hay que subirla, tengo mech No, ya voy a morir, voy a morir ¡Pero que por arriba, vámonos! Sí, por arriba, Paquito, voy a aprovechar la angustia, güey A ver, empujan, empujan a poquito Sonic, venga, 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 Sonic, venga ¡Ah! The Twilight, 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 Twilight 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 No, it's gonna volar, chicos ¡No, no, no rob谁! Desactiven, desactiven ahorita Come on, no No, no robes No, no robes ¡Chick, cutscene! Desactiva, callbour Fjick Pomello es robilloso ¡ approbilloso! Vamos, está bien Ahí, están las cosas Ñать They мало Vamos con uno menos toda Pues el trabajo, mijo Ya le pregunté a Jordan ¿Qué pasa con Gabriel? Y no me contesta Y la Gabo no se quiere meter, güey Está en una reta con Con otro plan Vaya, vaya Con las que Vamos a ver, marca de la bling Vamos a ver Bueno Vuelve tan Ni está jugando nada Bueno, dice Loli que está en la cola A ver, los personajes A ver, dale, ahorita se tiene que irle, Atan Mau pomelo, sony pomelo Creo que el corpuscular, agente tilín Jordan plasma, regularizante normal Freezer mazorca, iseg mazorca, osito mazorca Ay Ya Curo plantorcha y vega girasoro Ya No pasa nada Vamos Tranquila Bueno, I mean We did pretty well For having one last player Almost one, but We don't have two party, right? Void detection Oh, no, mevil No Right? ¿Le faltan uno todavía? 20 ¡Cállate! ¡No mami! ¡No mami! ¡Cállate! ¡Entre, entra, entra! ¡Entre, entra, entra! ¡Chúfalo! ¡Meítame! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, ya está! ¡La derecha, 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 derecha! ¡No mami! ¡Para estar inviando a este video! ¡No mami! ¡Para estar inviando a este video! Why is it telling me to pay for online? I can't invite you Join, join Join, join ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ya me se burla con la lista! ¡Ya me se burla con la lista! ¡Ah! No, qué bueno Fíjate que hace falta ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mami! ¡Masorca! ¡Mami! ¡Eh, mira! ¡Falta un plasma! ¡Porque Jordan se puso masorca! ¡No, pero ya hay una plasma! ¡Vamos derecha! ¡Vamos derecha! ¡Derecha! ¡Sí, Jordan! ¡Alvídele! ¡Vamos! ¡Vamos derecha! ¡Derecha, ¿no? ¡Sí! ¡Oh nooo! ¡No, nada! ¡Vamos derecha! ¡No, nada! ¡Derecha! ¡Vamos derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha, no? ¡Sí! ¡Nada! ¡No, nada! ¡Oh, eso debe ser! ¡Oh! Awww, me estorba esa cosa Awww, me estorba esa cosa Si, si, si quiero, así que no Ahorita cuando me matan Si, si, si Espera, espera Little Carol Carol's there Ya mataron Yo te voy a cambiar Ya voy para allá Está ocupado de ahí Ya me cambié 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 Maten esos brains Derecha, derecha, derecha Awww, no Kill'em up there, bro Shrimp is just... Ok, I can get it No, no 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 Aquí está, aquí está Agárrenla Agárrenla bomba Vengan, vengan Levanta la Sonic Ahí está Brains Pringado, 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 pringado La tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo Voy, voy, voy Vete, vete Vete, vete Vete, vete Ok, ok Más arriba, más arriba, más arriba Más arriba Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Hay, hay, hay un escudo No me va a dejar pasar el escudo Y el gaster me va a plaquear Ya va, vay Ya va, vay Va, vay Va, a hacer la jugada La escuda, la escuda, la escuda Vayan, 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 vayan ¿Qué es este lag? El ingeniero está quitando No, no hay nadie No hay nadie Ok, voy a la izquierda Ok, voy a la izquierda Voy a la izquierda Ok, voy a la izquierda No, voy a la izquierda Ok, voy a la izquierda Ok, voy a la izquierda Oh, wait, no es el citron Ok, solo quedo en la izquierda Ok, voy a la izquierda Voy a la izquierda Voy a la izquierda Todos, todos, todos Esquerda Voy, voy, voy Ya tengo, ya tengo Me levantaron Me levantaron, estoy levantado, estoy levantado Esquerra, izquierda Ahí va How did he get it? I was literally on the line Tanque, no llegan los zombies Matan los otros que vienen, matan los otros que vienen Pringanlos Ya, ya, pringado, pringado, pringado Pringado Ya, denle, 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 denle Detectiven, detectiven Derecho, derecha Vamos, derecha Mames Mames, wey, estamos jugando bien Vamos, derecha No, 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 no No, 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 no Se ve, se ve, se ve, mongos Just go under, I think it's probably better Oh, 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 oh No, mongos, vas a solito Cuidado Así, así Si Oh Dame consejas What the fuck Where are you going, mongos? To the left, we have to the left To the left To the left To the left The soldier is down there, wey He doesn't want to remove the brain What the fuck, what the fuck, what the fuck Let them kill me, let them kill Oh, no Stop, dude, bro Can't even fucking shoot them Calm down, wey Ok, me, me, me Que me maten aquí, que me maten aquí Que me maten aquí Carol, Carol, put it there No, 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 no Let's get up there, wey Carol, there it is No, 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 no Oh, they're going to kill me They're going to kill me They're going to kill me Empuja Chompa Oh my god Pes Ya van, ya Ya van, viene, 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 viene Mate a la de atrás La agarro yo Ok, go back They are going to kill me Thank you I'm que... Maten a la del puente Whatот? No way much area the puente 人 and the puente A lot, no That's the first time Vengan a limpiár Just go- just go left Since we even don't even have a base anymore Vengan, 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 vengan I have no clue Vengan, 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 vengan TheyUää Vengni on droite It's killed Aquí voy a dar ángulo, voy a dar ángulo, no me levantaron A beam on would be good Que no salga de ahí güey, que no salga de ahí, que no salga de ahí Just keep it left He's out of here Ok Yo yo le he juste leチャ混 1 Ayyyyy脖ze Ayyyy Ayyyyeh Come out Come out Ayy Ayy Kyu Uy lucky ал med Que studies turkey que c Ah, la derecha, la derecha La derecha, la derecha ¿Qué es el double? ¿Por qué no hay nadie aquí? ¡Brainz, Brrainz, Brrainz! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, para atrás, para atrás! ¡No, para atrás, para atrás! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Ahí está, ahí está Está va a llegar a... ¡Vá a llegar a la puerta, uh... ¡Vá a llegar a la puerta, Brrainz! ¡Ah! Es mejor que debemos ir todo el camino a la izquierda Oh, vete todo izquierda Todo izquierda No, 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 vete izquierda Izquierda No No, no, no Tengo, venga, venga todos, venga todos Izquierda, izquierda, venga Reviva, 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 venga Venga, venga a mi izquierda Venga, venga, venga Que lo revivas, venga Porque todos están juntos aquí Yeah, yeah, yeah Entrenme, entrenme, entren Izquierda, izquierda, todos izquierda Va Sony, va Sony Ah, no Todos a la izquierda, todos, todos, todos Izquierda, vamos a la izquierda Ay, falle I'm trying to build on my mind Vamos medio, vamos medio El lagosino esta uno Uno debido, eh Ya, manito, ya, manito Déjame morir, manito Ya me toca Vayan a la derecha Vayan a la derecha, vayan a la derecha Vayan a la derecha Vayan a la derecha Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Yo estaba limpiando No, todavía están ahí No mames, güey Yo soy la plantorcha A mí no me digan nada Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, ¿dónde está? ¿dónde está? Ya, ya, ya Va a la derecha y medio Va a la derecha ¿Puedo ir a la derecha? ¡Vamos, pincho, hierbas en las bases de allá! ¡Vamos a la derecha, derecha, derecha! ¡Regular, tú qué haces aquí, güey! ¡Yo voy a ser la que nunca cae, güey! Medio, vamos a la derecha Medio, vamos a la derecha Medio, vamos a la derecha He's gonna go middle prong Yeah I'm gonna call my brains 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 Ok, I'm gonna call my brains It's cause the brain, I'm gonna get grabbed Ayúdame, ayúdame, ayúdame Brains ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan, vayan! Voy a la izquierda Voy a la izquierda Voy a la izquierda Let'ingo He's gonna get crushed by the bot He's going to get crushed by the bot He's going to get crushed by the bot Y nao, mi nao, mi nao, mi nao, mi nao, mi nao, mi nao I'm gonna kill him oh god focus on focus brains oh he's going to grab it look at him, sigue on the left, sigue on the left gotta look here go, come here, come here, come here I thought you would kill him, I thought someone were go alone 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 a la derecha y medio se acerca se está acercando a los demás viene a bienes hijo de su puta madre me voy a poner un minuto ¡Cuánto un minuto! ¡Vayan, vayan, 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 vayan! ¡Pero maten! ¡Mit! ¡Super Brains está vivo! ¡Vayan derecha! ¡Ah, ya habían cuatro segundos, güey! ¡No, ya levantaremos! ¡Vayan derecha! ¡Vayan derecha! ¡Vayan derecha! ¡Vayan derecha! ¡Vayan derecha! ¡Vayan derecha! ¡Necesito ayuda! ¡Me estoy viendo! ¡Pero dijeron izquierda! ¡No, mono! ¡No, los flamenos y los crepus y los... Ahora pueden ir a todos. Puedes un walk. Ah, ok. Si, no hay que hacer. Oye, hay un guisante que limpia el escudo de una vez. Regular. De verdad, sí. Oh, fuck. ¿Estás usando la curva? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, empujero! ¡No, me han salido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sigue en izquierda! ¡Sigue en izquierda, quedo solita! ¡Vamos, sigue en izquierda! ¡Pero Biden! Hay un hingo de escudos en la base! ¡Va en derecho, va en derecho! ¡Sí! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Ya no se queden en izquierda! ¡Ya, manito! No le voy a pasar por el otro lado No, 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 no Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Hele, le, 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 le No, ah, sí Le, le, le Tienen el cone, eh? No, es in there Just let it respawn, it's better that it respawns You sure? Yes! Ok Oh, no! It's loud, no one's there No, no F***lo, f***lo Que no salga! Chumpa, intercept them Oh I see my move There he is in the air, he is in the air, he is in the air Right now he's going to enter his mother Ok, go to the right, right, right Chapter... entrance No, he grabbed brains He grabbed brains He grabbed brains He's gonna shoot at us What happened to his head? What was that? What happened to Sonic? The zombie Oh my god, well done They're coming They're coming creo que en alto, creo en alto i can't grab that i can't grab that el quiero ir a izquierda I scared that, I scared to everyone else go right Dafne, there is this mind ah, I scared i'm always right I want, I want, I want i want I want, I want, I want jordan, there is jordan ¡Aiiiiins! Aeeeeins! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Derecha! Yo siempre estoy correcto, cada vez. ¡Estoy en la derecha! ¿No me escuchas, güey? ¡Estoy en la derecha! ¡Mira la cura de mongoose! ¡Están ahí en la derecha! ¡Quieren mataaar! ¡Me quieren mataaar! Sí, ya estoy en la cocina. Atrás. Blackfisher, atrás. ¡Chompa! 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 ¡Ah, va, 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 va! ¡Ok, voy! ¡Estoy en la derecha, ahí va! ¡Corguele, correle! ¡Corguele! ¡Corguele, está en la derecha! ¡Corguele, güey! ¡Corguele, güey! ¡Corguele, güey! ¡No mames, hay un maldito de dumies! este regular tipo de gran pico la y danza más de un centro de la bomba corre chompa vaya si sigan sigan no 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 i just keep driving Ly comu ok Ly and then se me foi manito viarga vaterm que shihihi corray iゃi co Century Nick ¡Ya está! ¡Ali, que se mete el portal! Mabo, entri. Entri, Mabo. Entri, entri. Oh, my God. Ok, vamos a la derecha, derecha. Vamos a la derecha. No, a la derecha, a la derecha. A derecha, ayuda. Quita las... ok. Bro, so... Kill that fucking Terri, holy shit. But no one is right. ¿Quieres ir con nosotros, Vega? Para... Vega, 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 con este... el mongol. Ok, grab a la derecha, no mames, no mames. Derecha, derecha. But why are you left? But why are you left? Yes. I'm cleaning, wey. Yeah, why are you left? Don't go left. I'm cleaning, mon. It doesn't matter. We still... No, you have to go. You have to go. Get it. Get it. Oh, he's down. Hold it there, Vega. Yeah, he's down. Close this one. He's gonna grab you. Pinch, I'm gonna... Pinch, I'm gonna. Pinch, okay, I'm gonna. Pinch, I'm gonna. I'm gonna. Oh my god. I want to... Right here. Right here. It is right there. They're getting close to the monster. oh oi si esta alla va a såna.. va a såna..v ohhh ok yo voy va a sona es queera de verdad buena ¡Ah, no mames! ¿Ya ven por qué había que limpiar? ¡Shh! Muy bien. A ver, entonces... Buenas, chicos. Buenas, chicos. Buenas. Esto va a ser difícil. Necesitamos ir todo derecho, aquí. Izquierda, no. Entonces, tienen Brains, Jordan Brains. Kuro, Isaac y Mongoose y los zumbiditos. Quiero al Estad. Frizzers, ingeniero, regular soldado, osito, ingeniero. ¿Aquí qué servirá más de ingeniero, Mongoose? ¿O más soldados? ¿Dos soldados? ¿Dos soldados? Sí, lo limpié, güey. ¿Por qué? ¿Lunar? No, mames. Si no, no hay lunar. ¡Estás jugando, güey! ¡Saludos al chat! Venga, tú ponte la curación. Ponte científico, ponte científico, ponte científico, porque no tenemos científico. Quiero al ser, mago al ser. Y me faltó una, pero no sé quién. Güey, dijo a Tilín que andaba yendo no por ahorita con razón. La trae bien parada, güey. Ah, ya vi, ya me acordaba que macos son. ¿En qué voy yo, mono? Osito, soldado, ponte soldado, osito. Ustedes son un zumbidito por ahí, ponte ese cordón. No sé, un tío. Ah, ¿y dónde hay brains? Tú, la cocina, humano. ¿Estoy brains? Ah, ese que va a ser. Sí, son y brains. Ok. ¿De fiesta o...? Ah, me faltó Tilín. Sí, cierto, tiene un ponte ahí. Confundí con la lista, no mames. Gorda se puso pirata. Ok, entonces ponte brain, son y de Tilín. Sí, sí, porque ustedes están hablando. ¿Vas a ir a la derecha? Ah, sí, cierto, no mames, güey. Mis prácticas. No mames. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vas a matar, hermanito? Ven, medio, medio. Voy a levantar, voy a levantar. Pero, venga, venga, venga. ¡Ay, la razón es que uno por ciento, man! Uro, ¿can... La rosa está tocadísima Ya, ya, la rosa está muerta Va a morir, hermanito Vamos, izquierda, izquierda Voy a levantar ahí en la entrada 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 Vamos a plantar ahí en la entrada Oh, oh ¡Venga, venga, venga, respira! Ok, ya vi ya vi ya vi ya vi ya vi ya vi Si el 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 regazón Oh si tu regular maten a ese plasma Oh si tu regular maten a ese plasma Oh si tu preocupa de eso Oh my god Quedó arriba quedó arriba quedó arriba Nada falló 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 Aaaaaaah zigzag Que pedo wey que mejoro que me quitaron la habilidad Vengan chicos vengan agarren ustedes Ok yo me he 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 A ver si hay algo parkour Parkour wey parkour No fuck no Ok Every time I'm about a plan I die Oh my god wey Es una cosa bárbara Oh bueno Levanta la crepo le iba a agarrar Ay wey tol mate mate Mago unos escuditos ahi avientense algo Agarrala 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 Okay, after that long, I finally find out this I wonder who I wonder who Derecha, derecha, derecha Ah Oh, it's too hard for me Where is it, where is it, where is it Derecha, derecha Uh, center, 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 center Yes, yes Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Go, go, go No, no, no The rose, the rose, the rose No, 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 la dejé ahí cerquita Yeah, yeah Merido, Mega? Fuck this fucking Lego Merido, levantan, levantan Yo levanto, yo levanto, yo levanto How did it not How did it not The rose wasn't lifted up for some reason I don't know why El pomelo I killed him Derecha, derecha, derecha Derecha is Derecha Kuro, stay left I'm gonna be left Lyre, Kuro, and go Go, right Kyro, Kyro No, not you, wait Kyro You, you are Kuro Wake, 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 wake Ah, check it out No, it's so close If there was Lalo says we're gonna put her No man ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Inmediato! ¡No hay gente! ¡No, no 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 no! ¡Seguete! ¡Seguete! ¡Oh no! ¡Mantequilla! ¡Oh! ¡Me lo siento! ¡Darren! ¡Levando solo para el otro! levanta los escuros mátelos 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 mátelas 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 uva mátelas mátelos mátelas. que vayan 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 active vayan active voy 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 volto en la pequeña pez embryo yo creo ya esta ahhh noooo derecha y medio eh Kuro go left oh y no ay Dios mío que se murió por qué derecha no me voy a matar no me voy a matar no me voy a matar voy 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 hay nadie en el trasno wey tengo cosas que hacer oooh lo quiero lo planta matalo 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 Wink 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 Tighe también tiene 10 kills Revive me, venga No, ya fue Es difícil El guisante, el guisante, el guisante Ya fue, ya fue Ya fue, ya fue Thank god Todos tienen 10 kills, güey ¿Qué? Derecha y medio, derecha y medio Yo estoy en la izquierda Yeah, help me left, Mongo Medio Gáralo, y derecha me va Sí, voy 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 Ay, buena, me empujaron para Ay, ya quedó Pero vayan, ya casi, ya casi I planted I was armed Revisión Gáralo, vega Gáralo, vega Venga Uy Mami, güey I swear I did that ¿Sabes qué es, güey? Oh, 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 oh Ahí viene, ahí viene Ahí van a Mátelo I got a loot No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No hay nadie No hay nadie Aprovechen que todos están en la izquierda Vayan, vayan Vayan, vayan Cantizaje, esactivo, esactivo No, no, no un girasol Girasol, quítamelo, quítamelo Quítamelo, quítamelo, quítamelo Ya, 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 ya Ay ¿En serio? Oye, no mamá Por qué están en centro y derecho O no, centro y izquierda Por qué están ahí Ya, 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 tranquilos i think we forgot to play no bones i need to like count how many times i got close and then die i'm like on the i need a drive yes you are ¡Saca la manata! Ok, vamos a la derecha Ah, voy a quitarme ¡Ay! ¡Jordan, reújame, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Thank you! ¡Venga, reújame, güey! ¡Tenemos dos mazorcas aquí campeando en el lado izquierdo, güey! ¡Á, reújame, gátal! ¡Mega cuhrami, WTF?! ¡Mega cuhrami, WTF?! ¡Me va, no! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Mete, máte, máte! ¡Ay, nosotras! ¡No! ¡Mete! ya ya tranquila ok me siento que nos llevamos lo mismo no creo que era este... monguzzi y sonidos los pomelos no? y tuquero la crepo y ya y lo demás lo mismo supongo y con la lista y yo me hice bolas pues si no si si ya si lo mismo muy bien saludos al chat wey nos estamos viendo tres personas saludos al chat hola chat hola chat hola chat nemesis 3 what does that mean is levy playing anyway by the way ok he is ok he is freddy's rules freddy's rules freddy's rules sus lanoharlas i don't know what rules she's talking about but hola chat i don't even think he made them but who knows jes jes dos comandos dos comandos quien puso la comando osito ahi esta el brain spingalo haga algo ok i'm gonna get killed ahi esta de tu perro madre tu mame perro wey somos tres mas personas twilight 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 no le llego no mame pero agar quítesela denle 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 hay tres comandos quítesela payasitos ya 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 ahorita 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 ahorita? la gente hay que ser la gente eres agente quítate eso eres agente weon ya se lo falta esto ya para ganarlo hace eso ya vamos a ganar arriba y izquierda no voy a tener directo para mirar mono creo que tampoco hay plasma o si hay gente hay hay señor izquierda volquero volquero dice freddy dice freddy déjalos que utilicen la mazorca wey no mato freddy rules freddy rules no 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 vayan vayan no no vayan derecha ok derecha todos derecha hay un langostino aquí derecha 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 criticism après tiene ¿Por qué no vas a ir primero? ¿Por qué no vas a ir primero? Porque ahí apareció un manito Todas esas madres Voy a ser atacado No hay nadie aquí Vayan a la derecha güey ¡Ya suban! ¿Qué esperan, osito? ¡Venga! ¡In derecho! ¡Mátalo, lagosino! ¡Lo lagosino! ¡No, matenlo, 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 a huevo! No, 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 no ¡Ya, ya, ya! ¡Han muerto, pero agarran, 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 sin miedo! ¿Mmm, queda abajo? ¡Se le lleva el quiero, se le lleva el quiero! ¿Hay algo fuera del medio chicos? Sí, la más fácil, la más fácil The brains, the brains Pongan macetas, pongan macetas Si, 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 si Derecha, vamos derecha, derecha Derecha Ah salió 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 Esquerra, 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 esquerra Quédense ya Quédense Aquí sigo, aquí sigo No tengo, no tengo, no tengo Ay no mames, no mames, bloquearon ¿Para dónde, para dónde? No mames, no sé, ¿para dónde? Me mataron, quedó bajito, quedó bajito, quedó bajito No mames, sigan arriba, sigan arriba, sigan arriba ¿Y esa madre? ¡Chau, chau, ladle! Ok, sigue arriba Derecha, derecha, derecha El Carole? Deepak Deepak Gregar He rezado ¿Cómo went? Vende OK entrar Nos llevo Dios nos, nos llevo Vamos derecha, derecha, vamos derecha Derecha, vamos derecha Derecha, heute La derecha por sale ahí jesús la lag mi whole thing stopped derecha derecha ha salido ahí oh, quiero seguir, sigan, sigan, sigan cero pringo, pringo Pringo, pringo, Ryan Cry fíjate, ahí está, ahí está está toda buena pongo en ángulo alguien que se ponga atrás de mí no soy va a al säu alguien tiró frijol web archivo de escudos ahí o sea ¡Se va! ¡Falm! ¡Ten que irte a la derecha! ¡No! Si no puedo. ¡Derecha! 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 voy a la izquierda my first kill of the game vamos a la derecha 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 ah spawn me all over here vas Annie vas Annie vas Annie er Terror Seguir, 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 seguir Ya no quiero verte, no Pringado, pringado, pringado Pringado, pringado No, wtf Oh bro, he died Pringado, pringado, pringado No puedo No, no llego, no llego, me pego Oh shit, he has the ho-ho-ho mode Eh, Brindefice, he's hit I froze him a little, but no one's right We got it, we got it, we got it It should run out, it's gonna run out It ran out No, no, no Langosta, guys, Langosta No, lagostino, lagostino, oh fuck No, 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 no Ah, he's going to revive me Damn Damn I have it, I have it, I have it I have it Oh no, he stole it No, 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 no No, no, no But I want to Okay, no, no Thank you, Carol Thank you, Carol Hey, but help him Cause that's like a really good spot Go, mongos, mongos Matalo, bring his Fuck Oh, if he was a little Oh, if he was a little ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy huyendo Auto se danza Perceba , ya están en el chat ¡Nos vemos 5 personas en el chat! ¡Saludos chat! ¡Dos el balón de la izquierda! ¡Claro que tiene el arma! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! siguen derecha, 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 derecha I think the shrimp has it Derecha, derecha Kuro, vete arriba ¿A dónde? Ah, hay una terraza Oops Escucho un mech, escucho un mech Mata los brains primero Ok, yo puedo Alta para atrás, alta para atrás Olcar por la espalda Va, 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 va Ah, ya se lo quitan Quiero para atrás, regresalo porque Ok, the brains has a good kick He missed his kick He missed it off Quedo solita, quedo solita Agarro con el salto No, matalo, matalo, matalo Ya la agarro Pero cuéreme no más, cuéreme no más No, 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 no y aún no Oh, la agarro con el salto Oh, la agarro con el salto Mátalo, mátalo, mátalo Agárrenlo Voy a morguiiiir No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Limpian de una vez un escudo Tira un bomba Un escudo Telen ya se prendió wey Levantaron a todo el mundo Telen matase wey Brain muerto Quiero esperarte wey F*** bro me bloquearon El langostino Es que todavía hay escudos El langostino El langostino You're not gonna go for it he never does Get it get it get it You just bring it back Me mataron He's dead Ohhhh Me mataron La derecha 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 He's doing parkour He's doing parkour No He couldn't do it Derecha I went to the derecha Traen un chingo de ingeniero It was a middle fast He kicked it but Derecha derecha No 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 Vienen muchos a la derecha wey Ya maté el segundo Brains Buena, 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 buena Vienen, vienen, vienen Quien sea wey, quien sea Ya venga Para atrás, para atrás Bájate, bájate Bájate Córrele, te estoy siguiendo el Brains Hay un Brains para allá No Emboscada No, pero para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás No, no, no Ok Resulta, resulta Oh, me vieron Oh, me vieron They're coming for you They didn't even catch to me They didn't even catch to me Carolo, carolo Ok, wait, wait, wait Ok, wait, wait, wait Eliminate Eliminate Why is it Jevoid not the shrimp? Oh my god Oh my god The shields of the base of them And the aturdidors Ay, 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 ay We should probably push a bit No, ya me maté a me Chompa Por qué dejas que nos estén limpiando la base Hay una torreza Ufff No fucking way A ver, quítate, yo lo hago Y yo, bueno Brains, pregado Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ok, sigan a limpiar Sigan a limpiar Vayan a limpiar, vayan a limpiar Vayan todos a limpiar Lo tengo, lo tengo Vayan, vayan, vayan ¿Cómo van? ¿Se están limpiando? No mami Ya voy avanzando Ya voy avanzando? You should just suicide for now Cause... ¿Ya voy avanzando? Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok No, ya me avanzan para atrás Ok, 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 ok No mami, no hay nadie No mami, no hay nadie Ponte izquierda todo, izquierda Y... No mami No hay nadie No por qué No, 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 no Ponte izquierda, derecha, derecha No hay nadie ¡Bien man, no hay nadie! No hay nadie Ya hay nadie Te voy a retirar No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ay, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Puede a la derecha? Si, a la derecha Se llama, ¿sabes? Es que va a ir. Vamos a volver 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 me llamo como la que se prendió ah 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 y por qué por qué por qué por qué por qué por qué aquí aquí me voy a posicionar we're kicking maté a man no 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 ahí va vamos a ver la 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué está haciendo!? No! No, ya... ya me salieron No quiero, 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 quiero No quiero, no avance, no avance Lo vas a regalar Quiero, no avance Tondes, get it, get it Hey God no me hagas nada hermano hay una mano a la izquierda 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 oh my god bro No 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 Vamos Vamos Pero ahora en el ataque Vamos a defender Si El mago Ya El Sanchez está montando ya En la derecha No, el Sanchez está montando ya No, el Sanchez está montando ya I love grabs Single grabs, by the way In our respawn Tilin, vamos a hermono Oh Oh shit! Wait, wait, wait Oh, sacala, sacala, sacala Move nigga Gourou, garralo, garralo Ya güey He's gonna grab I'm good It's fine, it's fine Just don't go No, 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 tranquila, tranquila Ah, he's putting brains No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames Está bien, mano, está bien Agarro yo, bueno Ok, todos han metido de una vez I'm gonna die, you can take it If you want No one's behind me Who caught it? I don't care I don't care, I don't care I don't care, I don't care 코로, I don't care I don't care, browse Leave, leave, leave Now yes, regular Frijol I don't care I don't care Come on, come on Come on Why do they have three engineers? ¡Venga, venga, venga, avance! ¡Venga, venga, avance! ¡Venga a la izquierda! ¡Ya, ya, voy, ya estoy muerto, no mami! ¡Hay que matar esa cura! ¡Of course he gets it! ¿Cómo? ¡That's not possible! ¿Did I push him back? Ok, you can get that. ¡Mate a la cura, Mabo! Cur... ¿Quiere o...? ¿Por qué...? No, 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 no. No, 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 no. Alright, I'm there. It's because he doesn't have his warp, so he can't warp. He's gonna grab, by the way, obviously. Oh... He missed! No way, bro, the grab sounds... ¡Tienes! 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 ¡Ay no! ¡Ya no! Es que hubieramos intentado ¡No! ¡Oh! ¡P laser en el agua! ¡Oh! ¡Matele! 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 ¡Matele ahí! ¡Matele ahí! ¡Ya ve! ¡La tenemos! ¡La va tiene, yes! ¡Oh, de... 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 ¡Veamos! ¡Seguimos empujando todos! ¡¿Hay un salto?! ¡Un salto o algo?! ¡Latengo, latengo! ¡Aaah! ¡La tengo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué es suicidado?! ¡Se ha gastado! ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Es suicida o qué? ¡No! ¡Muy bien! 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 ¡Adiós! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Suscríbete! ¡Si te matan! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Everá! ¡No me dejes! ¡Ahhh, regular! ¡Vamos, vamos! ¡A lot of them are dead! ¡¿Aquí?! ¡¿Aquí?! ¡Brenz! ¡Oh! ¡He's back! ¡No me dejes, vamos! ¡¿Cómo me vas a aturdir el bot en el aire, man?! ¡Qίν theagles, quíten theagles! Ya llevo Brent, ya llevo Brent Los escudos de la mar de Zeus Lee, quita los escudos hermano quita los escudos Same time, same time, same thing No, it's next Saturday M.O. quiere reta mañana Vamos a ver Listo